Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a cómo poner unas luces en el capó de nuestro motor para que si algún día tenéis una avería y es de noche os habéis quedado sin luz y no tenéis el típico fluorescente o la típica luz que se enchufa en el enchufe de la del autocaravana o del vehículo que sea os vamos a enseñar cómo poner unas luces aquí para que cuando haráis desde dentro tengáis podáis tener luz y ver qué es lo que tenéis que hacer o si tenéis que cambiar una rueda o lo que sea de noche pues para todo eso ahora os enseño como para el vídeo de hoy necesitamos unas luces led de estas tipo ojo de pez que llaman las podéis encontrar por internet son muy muy baratas vale y lo que nosotros haremos será pondremos dos pondremos una aquí y pondremos otra aquí porque esto nos alumbrará toda esta zona de aquí del motor y esta nos alumbrará toda esta zona de aquí del motor a lo mejor pensas que es una tontería pero si te pasa cualquier día una avería de noche y no tienes luz y tienes que estar con el teléfono va muy bien bueno pues vamos a pasar los cables que los cables los pasaremos por dentro de los agujeros estos del del capó bajaremos por aquí por una de las costillas y nos meteremos dentro aquí ya hemos pasado los cables desde dentro de la del habitáculo y sólo tenemos que pasar cables colocar luces y dentro colocar un interruptor y ya lo tendremos listo aquí lo primero que haremos será pondremos algo aquí para que nos tape porque cuando hacemos los agujeros no nos caiga la ferrita dentro del motor vale en este en este lado de aquí no importaría mucho porque está la rueda de repuesto y tal pero bueno es mejor protegerlo un poco y que la ferrita se nos vaya para afuera vale haremos el agujero lo haremos aquí y aquí mira ya os enseñaré cómo queda este puesto vale no sobresale mucho muy poquito y cuando cuando cerramos el maletero el capó nos queda en la parte de aquí adentro o sea que no nos molesta ni para cerrar ni nada pues ahora voy a hacer el otro agujero y ya pasaremos los cables para hacer los empalmes y conectar allí bueno pues esto es lo que lo que se ve en en el motor cuando es así un poco oscuro ahora os enseñaré está está oscureciendo vale no es de noche del todo pero bueno esto es lo que se ve no se ve nada y ahora vamos a abrir las luces para ver cómo se ve con las luces que hemos puesto en el motor bueno pues como podéis ver se ve hay bastante diferencia hay bastante diferencia bueno ya podéis ver cómo cómo queda el motor vuelvo a enseñar es de es bastante bastante oscuro vale y aquí podéis ver la diferencia del del motor ahora si un día tenéis una avería de noche cualquier cosa tienes que sacar la rueda lo que sea ya ya veis hemos peinado los cables por aquí como os he comentado antes los hemos pasado por aquí dentro y por el hueco del del capó hemos pasado y hemos conectado las luces aquí podéis ver cuando dos dos luces led tipo ojo ojo de pez y bueno pues ya lo veis ya sabéis es un rico bastante bastante fácil rápido y bueno pero pero de mucha calidad y de mucha ayuda venga espero que os haya gustado venga nos vemos por cierto se me había olvidado comentaros de que estas luces están alimentadas con la batería secundaria no están alimentadas con esta batería entonces aunque tuvierais un problema con esta batería que os pasará cualquier cosa seguiríais teniendo luz porque están cogidos los cables están cogidos de la batería secundaria para para eso para evitar el problema de que os quedéis sin batería y no podáis ver aquí qué es lo que pasa vale pues venga ahora sí nos vemos